Perdido como mono en un tejado De antecedentes el desesperado Mirando al mundo todo boca abajo Los días en shock y los cables cruzados Con las duronas a tres mil revoluciones Los hemisferios del cerebro en contracciones Con el sentido emocional en reacción No como, no bebo, no sé quién soy yo Loco por vos, así me querés Batiendo mi cabeza, poniéndome al revés Loco por vos, así vivo yo Batiendo mis latidos en este corazón Porque estar loco se lleva bien Loco por vos, si vos me querés Porque estar loco se lleva bien Loco por vos, si vos me querés Ahora me comunico a través del zodiaco Soy más amigo cada día del Dios Paco Del extrabundo a lo más sagrado A mí tu espíritu me tiene conectado Mando mensajes a seres satelitales Me comunico con los mundos celestiales Con el sistema perceptivo en explosión No escucho, no escucho, no hablo, no sé quién soy yo Loco por vos, así me querés Batiendo mi cabeza, poniéndome al revés Loco por vos, así vivo yo Batiendo mis latidos en este corazón Porque estar loco se lleva bien Loco por vos, si vos me querés Porque estar loco se lleva bien Loco por vos, si vos me querés Loco por vos, si vos me querés Loco por vos, si vos me querés Loco por vos, así me tenés, batiendo mi cabeza poniéndome al revés Loco por vos, así digo yo, batiendo mis latidos en este corazón Porque estar loco se lleva bien, loco por vos si vos me quieres Porque estar loco se lleva bien, loco por vos si vos me quieres